Bueno, y estamos en contacto con Sergio de la Seca, que es gerente del Centro Primario de Agricultores Feroces Argentinos de Marcos Juárez y que, bueno, ya saben, la cooperativa será la cooperativa oficial del Congreso y los saludamos a Sergio. Hola, ¿cómo te va? Hola, Marcelo. Buenas noches a vos y a toda la audiencia, a la audiencia. Bien, bien, por lo menos. Bueno, un placer. Nos estamos preparando todo para este Congreso que se realizará, Marcos Juárez Che, que Agricultores Feroces Argentinos estará muy presente y quiero agradecerte en vos todas las gestiones que se realizó para que justamente donde reside tu centro primario, donde vos es gerencial, más allá de que es muy extenso y ya lo vamos a hablar ahora, será la cooperativa protagonista de este Congreso. Sí, sí, Marcelo. Vamos, lógicamente, vamos a poner todo el empeño, todo el esfuerzo para que, bueno, salga un buen Congreso y sea, digamos, para Marcos Juárez un evento donde los productores obtengan la mayor información, los mejores datos. Y bueno, creo que para la ciudad y para toda la comunidad agropecuaria es muy importante el evento que se está organizando, ¿no? Bien, Sergio, el motivo del llamado es otro y tiene que ver con que se concretó internamente en cuanto a la aprobación un gran proyecto de Agricultores Federados Argentinos y que involucra directamente a Marcos Juárez. Contame. Sí, la semana pasada el Consejo de Administración, todos los años se hace la proyección de inversiones para toda la cooperativa. Bueno, una de las inversiones que el centro primario y la regional estaba proyectada es justamente la construcción de la futura feria sobre la ruta que va hacia Zaira. Así que, bueno, ese proyecto salió aprobado por el Consejo de Administración. Así que, bueno, esperemos que en el transcurso de lo que resta del año vamos a hacer la construcción. Lo principal es que ya está aprobado el proyecto y, bueno, ahora tendremos que comenzar con las licitaciones de las obras para empezar a construirla, ¿no? Es un proyecto muy importante en cuanto a la inversión que va a realizar la cooperativa, que es muy importante. Y además, en el lugar estratégico que va a estar ubicada la feria, que le va a dar otro perfil y otra comodidad para el productor, ¿no? No, no, lógicamente. Cerca de los accesos a la autopista, con una ruta a Zaira que, si Dios quiere, en el transcurso del año va a quedar restaminada. Eso va a ser una conexión muy importante también con la provincia de Santa Fe, con el oeste de Córdoba, hacia el lado de Villa María, los accesos de la autopista tanto hacia el lado oeste como este. Y, bueno, creo que va a ser, va a marcar en algún momento algún mercado referencial en lo que respecta a precios, a volumen. Estamos apostando a crecer hacia el oeste, hacia el lado de Córdoba. Bueno, así que el proyecto es importante, pero bueno, necesitamos justamente la compresión de la realización de la instalación, ¿no? ¿Se sabe? Seguro que sí, porque debe estar dentro del proyecto el presupuesto, y la palabra misma lo dice presupuesto, digamos, de que se va a destinar a esa inversión. ¿Cuánto es en dinero, Sergio? Y rondan los 500 mil dólares, la inversión total. Eso va a ser en una primera parte, porque, bueno, estar preparada hacia el futuro, preparada para, suponte que vamos a iniciar la feria con 100 corrales, y hacia el futuro, pero preparar 100, 150 corrales más. También, uno de los temas que estamos teniendo en cuenta es todo lo que respecta hoy y lo que el Senasa arregla en lo que respecta a la calidad animal, al bienestar animal, entonces también estamos pensando en eso, qué sé yo, algunas, como te puedo dar ejemplo, no solamente los bebederos de las quietas donde los animales toman agua, sino pensar en algún futuro en el sistema de regado a través de un, de llovizna, a través de, para mojar los animales en verano, bueno. Bueno, empezar o pensar en todas estas cuestiones que hoy están muy, muy presentes, justamente con todo lo que respecta a lo que es el bienestar animal. Entonces, bueno, estamos pensando además en el volumen de muchas cosas anexas a lo que respecta a la feria, ¿no? Un remate feria. Contar a la gente, ¿cuál es la región que abarca el centro primario que vos dirigís, que vos gerencias de agricultores federados argentinos? ¿Cuál es la extensión? Y a partir del mes de noviembre del 2020, estamos en un proceso de regionalización interna, la cooperativa está en un proceso de regionalización interna, y eso implica, por ejemplo, de, de, este, una zona que abarca casi 300 kilómetros de este oeste, desde Tortuga casi hasta Córdoba, y si tomamos como eje la ruta 9, hacia el sur estamos barriendo en una zona de casi 150 kilómetros de norte a sur. Bueno, hacia el norte no, hacia el norte de la provincia no incursionamos, porque vienen otros, otros centros de AFA que están acopiando, bueno, en el caso Las Rosas, en el caso Los Cardos, más al norte María Juana, acá Aníbal Rosquín, que incursionan hacia Córdoba por ese lado. Nosotros, en cierta forma, tomando, digo, la ruta 9 como, este, como referencia, hacia el lado de Córdoba, es donde estamos realizando toda la operatoria de acopio, bueno, y también, ya que está con lo que quería comentar, es que en el proyecto de inversión, de inversiones que la cooperativa ya está aprobado, contempla algunas cosas justamente para nuestra provincia y justamente para la regional nuestra, como es una planta de fertilizante non-cativo, la posibilidad de ampliación de la planta de berpille y en on-cativo también. Así que, bueno, la zona que estamos abarcando es muy importante, es muy grande, y bueno, estamos apostando justamente a incursionar la cooperativa en Córdoba y a tener más presencia hacia el futuro dentro de la provincia. En total, en Córdoba hoy, digamos que hay 1.837 productores de Córdoba que operan con la cooperativa, en las diferentes regiones, tanto nosotros como la parte norte y la parte sur. 1.837 productores que están en el orden de acopio del millón 6.000 toneladas, deben estar por ahí. Eso es lo que la cooperativa justamente hoy capta en la provincia de Córdoba. Bien, ese proyecto del que hablas en on-cativo tiene que ver también con el espíritu de la cooperativa de permanentemente buscar agregar valor en origen, lo que siempre recalcamos que es fundamental para la salida de adelante de un país, el hecho de generar trabajo con el valor agregado en origen, que tiene que ver con la línea de alimentos y también con las formuladoras, por ejemplo, de fertilizantes de las que estás hablando en on-cativo, ¿no? Sí, lógicamente. Creo que todo esto conlleva a que la cooperativa derrame justamente mano de obra hacia esta provincia, der más trabajo a transportistas en una primera fase. Y bueno, las expectativas están puestas en toda la parte de servicios. Hemos adquirido tanques de combustible para también vender combustible en algunos lugares, como estamos en Villa Cazú, en Río Tercero, on-cativo, pilar, con oficinas en Villa María, una planta en Belquille. Así que bueno, un poco la idea es tener más presencia en Córdoba a través de la cooperativa y a posteriori, bueno, de analizar todos los proyectos en el correr de los años, todos los proyectos que se vayan presentando, ¿no? Y uno de los, justamente, de las deudas, o digamos, o de los análisis, siempre está la idea de agregar valor a algo. Y sabemos muy bien que en Córdoba, bueno, el tema maíz es el tema fundamental, así que nunca se descarta ninguna posibilidad de hacer algo con el tema de maíz, ¿no? Lamentablemente, bueno, las políticas no son, en estos momentos, como todos lo saben, no son las más adecuadas. Sabemos lo que ha pasado con el tema del corte del biocombustible y demás. Pero bueno, esta situación en algún momento cambiará y vendrán otros vientos a favor como para tomar decisiones de ese tipo justamente en inversiones, ¿no? Sergio, abrazo, enormes felicitaciones en voz a toda la cooperativa, obviamente, porque siempre van tirando para adelante, y el agradecimiento de estar siempre apoyando nuestras iniciativas. Abrazo grande. Abrazo, saludo para todos y nos vemos pronto. Chao, querido. Ahí está, Sergio de la Seca, gerente del Centro Primero y Marco Juárez. Usted escuchó, no es solo Marco Juárez, es Tortuga Córdoba, Córdoba Río Tercero, el triángulo que hace con la ciudad de Marco Juárez, obviamente que involucra y reúne a muchos productores de la provincia de Córdoba y también parte de la provincia de Santa Fe.